No puedo tranquilizarme teniendo a esos criminales tan cerca. La culpa es de ustedes dos. Por favor. Así es, así es, Norma, así es. Debimos denunciarlos y meterlos a la cárcel, pero claro, las niñas se opusieron. Ahora hay que vivir con las consecuencias. Yo creo que por eso está buscando la manera de aproximarse. Claro, al igual que Oscar. ¿Tú crees que ellos compraron esas tierras con nosotros? Pues no sé, en este momento no podría asegurar nada, pero si los de ellos vienen a buscar problemas, tenemos que ser preparados. Yo creo que esta tregua ya va a ser. Pero dígame una cosa, ¿qué ha salido de Jimena? ¿La he visto? De vez en cuando es maravillosa, es un excelente modelo. ¿La viste en los comerciales? Precisamente eso es lo que no me gusta. No soporto que se ande resorteando con otras mujeres. Aún piensas en ella. ¿El hombre es mi esposa? No soporto que sí. ¿A quién te refieres? No quiero contarte porque no quiero perder tu amistad, Jimena. Leandro, ¿hiciste algo malo? Muchos piensan que es lo peor que pude haber hecho, pero no pude resistir el ofrecimiento de Oscar Reyes, tu esposo. Oscar, ¿te prestó el dinero? Sí, no solo eso. Ahora somos socios. Aportó una gran cantidad de dinero para levantar el negocio con toda confianza y sin ninguna condición. ¿Ahora sí vas a pelear conmigo? No, no, claro que no. Mis problemas con él nada tienen que ver contigo. Es más, me complace que te haya ayudado. Algo bueno tenía que hacer algún día, ¿no? ¿Y entonces por qué pones esa carita? Aún te interesa, no me lo niegues, picarona. No, para nada. Él ya no me importa. Es más, ya se me había olvidado que existía. Me parece muy bien que estés tan tranquila y que estés dedicada por completo a tu deslumbrante carrera como modelo. A propósito, voy a hacer un nuevo comercial. No, cuéntamelo todo, todo. Quiero saberlo con pelos y señales, todo respecto a lo que estás haciendo. No. ¿Estás segura que hizo eso, Jimena? Ay, que sí. El mismo Leandro me lo contó. Y no creo que me haya dicho mentiras. Óscar lo salvó de la quiebra. Él está ayudando a ampliar el negocio. Claro, claro. Con todo el dinero que tiene puede hacer lo que se le venga en gana. Ay, ahora quiere presumir de gran samaritano. No, como nada. Debemos reconocer que fue un gesto muy generoso. Leandro estaba que se pegaba un tiro. Nadie lo quería ayudar. A ver, señorita. No comiences a defenderlos. Tú sabes muy bien que los reyes no dan puntadas sin dedar. Y si lo hicieron, seguramente es porque nos quieren indisponer. ¿Y qué es eso? ¿Por qué no le es tan feo? Es una fórmula especial con hierbas especiales para limpiar las impurezas de la cara. La deja espectacular. ¿De verdad? A lo mejor. Ay, a mí me la pone bonita, ¿no? Claro que sí. Me dijo que no piensa en ti, que no le preocupas en lo absoluto, que ni siquiera se acuerda que existes, pero todo es mentira. Jimena sí que lo quita por ti. De otra manera ya se habría buscado otro novio con todos los modelos guapos con que trabaja. Seguro ya lo tiene y está fingiéndola muy hipócrita. No creo. Ya lo sabría. Oye, Leandro, ¿y no te he dicho nada? Ella solo piensa en trabajo. En estos días grabará un nuevo comercial con Bruno Ferraño. ¿Bruno Ferraño? Lo conozco, fíjate. Con él fue que comenzó todos los líos de los comerciales. Oye, necesito pedirte un favor. Consígueme una cita. Estoy muy interesado en hablar con él. Yo te consigo lo que quieras. Te dije que estoy dispuesto a ayudarte. Te lo agradezco, te lo agradezco porque me imagino que estás muy ocupado con la remodelación y todo. Leandro Santos, soy primo de Ruth y amigo de Jimenita. Quedamos de vernos acá. ¿Jimena va a venir? Sí. Qué bueno. Yo suelo venir a esta hora aquí con frecuencia. Ah, qué bien. ¿Y qué se le ofrece? Traje a un amigo que desea conversar con usted. Conmigo. ¿Cómo estás, señor Ferrari? Ferrari. ¡Óscar! Qué gusto verte, muchacho. Pero ¿dónde te habías metido? Por ahí, por ahí. ¿Será posible que podamos conversar un momentito? Por supuesto, por favor. Con permiso. Ya vengo, voy a hablar con estos señores. Permiso. Llevo buscándote meses. Quiero entregarte tu cheque. Ni creas que me iba a quedar con él este espiravosca. Es que bueno, pero no vengo por eso ni mucho menos. La razón de estar aquí es por otro asuntito. ¿Tú dirás? Pues me enteré de que piensan realizar un trabajo nuevo con Jimena Elizondo. Parecido al que hicimos en el desierto, ¿se acuerda? Así es. La cosa es que yo, pues, quiero participar en ese nuevo proyecto. ¿Cómo la ve? Me encantaría volver a trabajar contigo, Oscar, pero todos los modelos están contratados. ¿No hay nada que el señor pueda hacer en ese comercial? Absolutamente nada. Imposible. Pero, pensándolo bien, ¿por qué no te presentas a un casting para los comerciales que vamos a hacer de los supermercados Edu Trueba? ¿Sabes a quién le está proponiendo eso al dueño de los supermercados? No, no puede ser. ¿En serio tú eres el más...? Realmente el dueño absoluto es mi hermano, Franco. Pero independientemente de eso, yo quiero trabajar con Jimena Elizondo. Es lo que sea. Ya. Oiga, díganme una cosa, señor Ferrari. ¿Quién es el nuevo galán de este comercial? El modelo que está allí, Richard. Es una excelente modelo, mira. ¿Usted cree que eso es mejor ejemplar que yo? Por favor, señor Ferrari, recuerde que trabajé muy bien, ¿eh? Indian Savage, el irresistible acá. ¡Oh, qué lujo, ¿eh? Sí. Yo te pongo algo. Si reemplaza a ese por mí, le juro que no le cobro ni un solo centavo, ¿cómo la ve? Pero no es posible, Oscar. Es que ya firmamos contrato con su representante, se tomaron fotos, se dio un avance. ¿Cómo puede dejar a una persona así? Piénselo bien, Bruno Ferraño, porque si usted se niega, su agencia podría perder el jugoso contrato que tiene con los supermercados Edu Trueba y no le conviene. No, no, tampoco, tampoco lo asustemos, que no se trata de chantajearlo ni mucho menos, Leandro. ¿Está bien? Le voy a proponer algo. Así que pare bien la oreja, señor Ferrari, que ahí le va. Te escucho, pero por favor, hombre, no me digas Ferrari. Llámame Bruno Ferraño, Bruno. Eres un completo demonio, Oscar Reyes, un demonio. Gracias a Dios que no eres enemigo mío. Tranquilo, hombre, que si te portas bien, eso nunca te va a pasar. Prometí ayudarte y lo haré de mil amores. Pero no me metas en problemas, Oscar, porque no tengo la más mínima intención de perder la amistad de Jimena. Y el Leandrito no la perderás. Prometo que no diré una sola palabra de esto. Es más, como que dice por ahí, tú no tienes vela en este entierro. Pobre Jimena, no sabe lo que le corre pierna arriba. A ver, eres un diablo, Oscar, un diablo. No, hombre, Ferraño, me gustaría que me llamaras Bruno. No importa, dígame una cosa. Jimena no ha llegado, ¿cierto? No, no ha llegado todavía. Qué bueno, porque recuerda que no me puede ver, ¿eh? Muchacho, no sé, pero algo me dice que me vas a meter en graves problemas. Tranquilo, Ferrari, tranquilo que no va a pasar nada malo. Y dígame una cosa. ¿Quién es el modelito? Talancito que va a acompañar a Jimena. Sígueme. Venga, venga. Richard. Sí, Bruno, ¿qué sucede? No, nada grave. Resulta que el señor que está aquí atrás, míralo, es Oscar. ¿Ok? En un momento dado, él se va a poner tu maquillaje para recomendarlo, es esto. No te preocupes, ¿puedes pedir que no te preocupes? No te preocupes. Tenga cuidado, puede ser peligroso. Irresistiblemente peligroso. Usa... Indian Savage. Suéltame, Richard. Richard, suéltame. ¡Ey, Richard! ¿Oscar? Bien, bien, señor. ¿Qué, no te gustó el cambio o qué? Mira. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa aquí? ¡Organ! ¡Idiota! Tu cara no concuerda con la forma de tu espalda, tu cabeza atornillada, puto cuello y mucha panza, patitas, tan delgadas. ¡Ey, Jimena! Ay, 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 amor, aunque no creas, yo te quiero. Tú eres mi naco, mi tortilla, mi enchilada y quesadilla, mi cerveza y mi tequila. ¡Sí! Para el laudo y me... ¡Que pare sobre el acto! ¡Despérate! ¿Qué pasa? Jimena. Jimena. ¿A dónde crees que vas? Para cualquier parte, pero lejos de ti. ¿Y qué tal si no regresas? Óyeme bien. Jimena. ¿Qué tal si no regresas? O mejor, ¿qué tal si... Si te pierdes como la primera vez, ¿no? ¿Qué propones, estúpido? Simplemente quiero hablar contigo. ¿Te calmas o qué? Ya dejas de ser tan histérica. El asunto es que... Pues que ya estoy harto de verte todo el tiempo casi en cuero, besuqueándote con esos modelitos de pacotilla. ¿Sabes qué, Jimenita? ¿Qué? Te ordeno que suspendas ese trabajito porque no me causa nada gracia que te estés resuqueando, ¿me oyes? ¿Cómo te atreves a hablarme así, gran cretino? Es que entre tú y yo ya no existe nada. Pues se te olvida que tú y yo seguimos casados todavía. Ay, ni me lo recuerdes. Quiero divorciarme. Eso es lo que más deseo. Sí, ¿por qué no hiciste la primera vez, eh? Claro, preferiste aprovecharte de la situación para seguir haciendo de las tuyas mosquita muerta. Eso no es cierto. Es más, ni siquiera me acordaba de ti. Claro, te aprovechaste que ya no podía acercarme a tu casa, ni mucho menos reclamarte, ¿no es cierto? Pues por eso hice esta locura. ¿Y sabes qué, Jimena? Te prohíbo terminantemente que te acerques a un hombre mientras estás casada conmigo. Ay, no estás ni tibio porque soy libre. Pues no lo eres, fíjate. Soy libre. ¿No? Soy muy libre. Soy completamente libre. Todavía no. No, todavía no, pero... ¿Algún día lo seré? ¿Sí? Pues avísenme cuando sea.